Desde 1977, la Estatal Eléctrica cuenta con una Gerencia de Servicios Aéreos que se ha encargado del resguardo y mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional. La Gerencia General de Servicios Aeronáuticos es una gran unidad de apoyo a todos los servicios de Corpolet. Especialmente nosotros trabajamos de la mano con la Gerencia General de Transmisión. Aunado a ello también, con generación y distribución, contribuimos y apoyamos al fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional. Primariamente con las inspecciones de tendido eléctrico y otras actividades que realizamos en ala rotatoria. Pero esa es nuestra columna vertebral y nuestra principal misión y función. Igualmente, misiones en transporte aéreo, tanto en ala fija como en ala rotatoria. La capacitación total de todos y cada uno de nuestros técnicos aeronáuticos. Cursos iniciales de todos y cada uno de nuestros sistemas. Y todos los cursos requeridos por la Autoridad Aeronáutica Civil. Nos mueve a nosotros, señores, el amor a nuestro país. Nos mueve el amor a nuestra familia. El amor a nuestra patria. Y eso es lo que nos da más compromiso. Nos llena de orgullo. Lo que nos da energía día a día para continuar con estas labores tan importantes. que nosotros efectuamos dentro de nuestra nación.